Interceptaciones telefónicas, agentes encubiertos y otras operaciones permitieron capturar a 37 delincuentes de redes criminales dedicadas al microtráfico en Bogotá. El trabajo de inteligencia e investigación de la policía permitió llevarlos a la cárcel. Cayeron ocho delincuentes de la organización criminal Las Sombras, dedicados al paseo millonario, especialmente a la salida de los bares de Chapinero, la zona T y el antiguo Country. Y en el sector de La Favorita, la policía recuperó una moto que tenía los sistemas de identificación alterados y placas falsas. Una persona fue capturada, se selló el establecimiento y la moto fue dejada a disposición de la Fiscalía. Las acciones directas contra los jefes, coordinadores y delincuentes de estas estructuras criminales no paran.